¡Oy! 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 El baño que tú me dices bien de mi vida me lo han quitado El novio que tú tuviste bien de mi vida el año pasado El baño que tú me dices bien de mi vida me lo han quitado El novio que tú tuviste bien de mi vida el año pasado Después de haberlo entregado Le dije yo no compré, mentiras se han engañado Ese pañuelo ya lo obsequié, después de haberlo entregado Le dije yo no compré, mentiras se han engañado Ese pañuelo ya lo obsequié, ese pañuelo ya lo obsequié ¡Ay, ay, 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 bonita! ¡Una explosiva vida! A la familia Vineda Chávez los saludos, ¡ahí le vamos! ¡Una explosiva vida! Tomaré la consentida, yo te idoladro con grande anhelo Pero a mí no se me olvida la burla grande de ese pañuelo Tomaré la consentida, yo te idoladro con grande anhelo Pero a mí no se me olvida la burla grande de ese pañuelo Que me sigas la paciencia, eso le pido a mi Dios Para cubrir la vergüenza la que pasamos entre los dos Que me siga la paciencia, eso le pido a mi Dios Para cubrir la vergüenza la que pasamos entre los dos La que pasamos entre los dos Recuerdo que me dijiste bien de mi vida ser de tu agrado Pero mi no se me olvida la luz grande de ese pañuelo Recuerdo que me dijiste bien de mi vida ser de tu agrado Pero luego me mentiste con ese paño que me han quitado Con sentido lo que digo, si no me sufriste amar Todo lo que haces contigo, con el que quieras lo has de pagar Con sentido lo que digo, si no me sufriste amar Todo lo que haces contigo, con el que quieras lo has de pagar Con el que quieras lo has de pagar Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!